Preparando el escape, por los techos del blog que él infama Absoluto el placer de ser parte del drama Un total desconocido de la Antártica Calama Quiero una dama en la mesa y una puta en la cama Porque prefiero esconderme, verme que no sepa donde me Desconozcan mi nombre y la fecha en que nací Yo Catalina, me habría ahorrado unas cuantas rimas Si payasos conservaran el silencio de las líneas Oye, no me mortifique, no eres nadie, no me importas Ander, creo la clave, vas a ver, partir la torta Si no es tanto, tal recortan, tanto hablan, que nada aportan Que me desconocan, no importa si no me reconfortan Intenté volar, pensar que nada más me queda al lado de marchitas rosas Libertad de vida mía, porfa no te vayas nunca Aunque sé que el escapar ahora trae solución Mi visión de ti es no pescar tus pensamientos Prefiero ser un prófugo o seguir estereotipos Fijo soy el cambio, yo la evolución del mundo Ahora escapo de este globo y sentir que libertad está al alcance de mis manos Buscaré mil escondites para que no vean mi alma Esconderé las situaciones, las que ya no me hacen falta Correré deprisa detrás de mi propia sombra Hablarán de más cuando las palabras sobran Profugos de nuestra propia mala odisea Escape es mi idea y refugo de mis ideas Escapo de sabismo con movimientos ágiles Son mis lábis, el sentimiento y letras hábiles Esta agua se volvió una burla Quiero arrancarme de la turba Esconderme un año entero con cien gramos y sin culpa No se junten con la truma Te quiero seguir anónimo Drogadicto alcohólico a una edad tan catastrófico Moviéndome entre callejones Caminando a su dobro Oculto entre la urbe Como un prófugo sin profesión ¿Cuál es tu misión? Freja como estrella bribonio de antemano Tatuándome los planos en la prisión Vídeo Yo I figured Chau 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 ¡Suscríbete al canal!